Hola que tal, bienvenidos al canal, espero se encuentren muy bien, ahora vamos a preparar un guisado de bistec con papas y nopales que está súper delicioso, así que pues vámonos a la receta. Tengo medio kilo de bistec de res en trocito, dos papas grandes cocidas, una taza y media de nopales, tres rebanadas de pan o virote, una pizca de cominos, un diente de ajo y media cucharadita de orégano, media cebolla fileteada y cuatro chiles guajillos de este. Y un poquito de sal y pues bueno vámonos a la estufa, tengo un poquito de aceite, voy a agregar mis chiles que ya están limpios, ya les quité las semillas y los voy a dejar a que doren, que no se nos quemen porque es amarga y aquí tengo un poquito de agua que está a punto de hervir. Y bueno ya estos chiles ya están quedando, ven nada más que queden bien parejitos, bien doraditos. Y después de unos minutos los voy a escurrir muy bien, quitarles todo lo que pueda de exceso de aceite y listo, al agua hirviendo. Y bueno este aceite lo reservamos porque también vamos a poner ahí nuestro bolillo a que dore un poquito. El virote o bolillo es para que nuestro chilito espese un poco. Y bueno esto ya casi está, ven nada más huele delicioso. Y eso lo voy a reservar en un molde, eso es aparte. Y bueno esto ya quedó. Ahora voy a poner todo lo demás en mi olla a que hierva unos segundos. Y en el aceite donde hicimos los chiles vamos a poner nuestra carne. Y le voy a agregar un poco de sal. La sal es al gusto, yo le voy a poner como media cucharadita aproximadamente. Y bueno esto ya está quedando, que quede bien cocida. Y mientras se coce vamos a moler nuestros chiles. Como yo le puse poca agua, vamos a agregar toda el agua, no es mucha, como una taza aproximadamente. Vamos a poner los panes dorados, una cucharadita de sal. Y vamos a licuar esto perfectamente, esto ya quedó, ven nada más. Lo licué como por dos minutos. Ahora voy a agregar la cebolla. Y voy a dejar ahí unos tres minutos y después voy a agregar nuestros nopales que ya deben estar cocidos. Los nopales los cocí con un trozo de cebolla, un poquito de ramito de cilantro y un poquito de sal. Y listo, después de otros tres minutos las papas que yo las pelé, las corté en cubitos y las cocí con poquita agua. No las dejé mucho tiempo para que no se nos desbarataran y quedaran bien parejitas. Y después de cinco minutos le vamos a agregar lo que licuamos. Le voy a agregar un poquito de agua a mi licuadora para que no se desperdicie nada. Y bueno lo voy a mezclar un poquito. Y ahí lo voy a dejar cocer unos diez minutos y ver si le falta un poquito más de sal. Ven nada más, quedó súper espesito. No, 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 no huele delicioso. Y bueno ya está de sal, esto ya quedó, pues vamos a servir. Espero te haya gustado esta receta. Comparte este video y no olvides suscribirte al canal. Y pues te veo en un próximo videíto. Bye.